Había una vez un joven llamado Karim Rashid que nació en Egipto con padre de nacionalidad egipcia y madre inglesa. La situación en el Cairo en aquellos años era demasiado complicada, ya que había un conflicto armado y teniendo una madre extranjera, su situación no llevó a mudarse a Inglaterra cuando tenía solo 4 años. Un día se le presentó una oportunidad de trabajo a su padre y en busca de un futuro mejor para su familia se mudaron a Canadá. Y aunque no fue fácil acostumbrarse a un nuevo entorno, al pasar el tiempo lograron reconocer ese lugar como su hogar. A sus 20 años se licenció en diseño industrial en 1982 por la Universidad Tarleton de Ottawa. Para el año de 1932 formó su propio estudio de diseño en Nueva York. Él tiene muchísimos trabajos premiados que van desde restaurantes como el Morimoto, hoteles como el Semiramis, exposiciones para Audi, entre muchas otras cosas. Debido a todo lo vivido durante su infancia, Karina Shi quiere romper con sus estereotipos, paradigmas, creencias y pensamientos anticuados para hacer que el mundo abra a sus ojos hacia una nueva etapa. Este pensamiento lo refleja en su trabajo y se le impulga a su hija. El conjunto de todas estas características y muchas más son de motivo por el que el mundo lo recibe como un artista completo, el cual finalmente era reconocido como uno de los mejores diseñadores industriales de la época. Karim Rashid reconoce que aunque no convivió con sus antecesores egipcios, en sus diseños resulta jeroglíficos parecidos a los egipcios, por lo que él considera que sus raíces también son importantes e influyentes en su diseño. En esta última parte del mundo vamos a ver cuatro edificios que son diseñados totalmente por Karim Rashid. Este es un hotel en forma de cuadros y en la última parte del recorrido hay un monumento que es una escultura elaborada por él que se llama Totem. Son cuatro figuras apiladas y atrás podemos observar todo el mundo desde una perspectiva diferente, desde el mundo completo. Gracias. Gracias. Gracias.